¡El escorpión! ¡Sí! ¡Listo! ¡Esto es el escorpión de nuevo! ¡No me trajo! ¡Me trajo el escorpión! ¡Ya! ¡Ya nos destruyó! Y hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a uno de este canal de amigos, ¡Eso es Cristian! ¡Y eres Freddy! Y este es el canal de... ¡Cristian! ¡Juegan! Y amigos, el día de hoy vamos a jugar una partida de Alien Hill of Steel 2 Este juego ya lo habíamos jugado anteriormente pero ya hace mucho que no lo hemos jugado a Cristianito Lo que es más, yo me acuerdo que la última vez que lo jugamos yo me encontraba en el tercer puesto de aquí, entre los mejores de mi región y ahorita ya estoy en el puesto 20 Tú estabas como en el puesto 7 octavo y ahorita ya estás como en el puesto 50 ¿No? Ya estabas como en el puesto 100 más o menos Así que vamos, vamos a Cristianito tenemos que retomar niveles, hace tiempo que no hemos jugado aquí, pero vamos a volver a retomar el juego, así que vamos Cristianito ¿Qué vamos a jugar primero? ¡Castrella! Vamos, sí Cristianito, te tienes que poner riso Si te sale el ese de internet, me dices ¿Hago así? Yo voy a ir a hacer... ¡Ataque inmortal! ¡Es que irá! ¡Pic! 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 Hagan un lado, pic pic! No me puedo acomodar ¡No arañas! ¡Vayan al ataque! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no tengo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay! No, es el mejor No Necesitan agarrar las estrellas Porque aquí tenemos que agarrar las estrellas Bien, bien, bien Cris, Cris Cuidado, cuidado Venga, no, matalo, ya, ya va de las estrellas Agárame así, vete Ya me voltearon Hubiera acelerado a las estrellas Es que el otro compañero ¿Dónde estaba el compañero? Ahí, soporta, ahí, ten cuidado, ten cuidado Soporta ahí Ay, me curó mi amigo, me curó mi amigo Bien, 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 bien ¿Cuántas llevan? 9 Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos ¿Cuántas llevas tú? Ya, ya, vámonos para atrás Vájense Que tú llevas más que todos A mí si me matan no hay tanto problema Pero ustedes sí Más ayuda al compañero Más ayuda al compañero Bien Bien, que se hace Este juego es muy semejante A Brawl Star O no sé si este Te doy tu like Te doy tu like Porque en el modo de atrapajemas En Brawl Star ¿Qué tienes que hacer? Recolectar 10 Y ir para atrás Y aquí es lo mismo En casa de estrellas Tienes que recolectar 10 Y tienes que protegerla Vamos a jugar una dominación Y voy a escoger a A Tower ¿Tú a quién vas a escoger? ¿Quién doble? Ya, ya te llevé la invitación Te elegí un buen tanque Porque aquí es dominación ¿Qué me tienes que ayudar? Bien La verdad me da Es un buen tanque Bien ¿Dale preparado? Que es mi mamá Me sale ya Preparado ¿Hora sí ya? Ya Vamos a ir Vamos a la partida Pongo mi carita Voy a Que por cierto Yo tengo mis gatitos Y ya Yo tengo mis gatitos Y ya te voy a mandar un besito Vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Aquí primero Ponte la bandera Ajá, tenemos que Cuidado ¡Uh! No puede ser Se estábamos Necesito de saltar Cristian, Cristian Destruye, destruye, destruye Bien, bien, bien Arañas puestas Vayan en el ataque Está bien, bien, bien Cristiancito Ahí van mis arañitas Híjole ¡Uh! ¡Mmm! ¡Tú que era mundial! Cristian, ayúdame Cristian, ayúdame Bien, bien, bien Ay, ay, ay ¡Arañas del ataque! ¡Uh! Ya, ya activó mi poder Ya, ya Ni modo Mis arancitos Ni modo Puede que ya los hayamos Trabado aquí, Cristiancito Sí Pero mis arañas No los traban No, pero yo sí Ira Ya no los voy a dejar avanzar Ira Perdónenme, amiguitos Perdónenme Pero es que esto es para un video Eh, no me Pero no me adienó Ya no los voy a dejar avanzar Cris Pero ayúdame ¡Uh! ¡Ganado! Es que yo no los dejé avanzar Pero así me pasé de malvado ahí con ellos Te voy a dar tu like Mira, te ibas a estrellas También tres A ver Vamos a jugar al otro duelo Vamos a jugar en casa estrellas, eh Ajá ¿O qué modo te gustó más? ¿Casa estrellas o dominación? ¿Dominación? ¿Dominación? Bueno, vamos con dominación Yo voy a escoger ahora Fénix O Fénix O Fénix A ver ¿Tú a quién vas a escoger? Ah La araña La araña Vamos, ¿qué? Está yo mi último brawler en una casa antes que ti ¿Brawler? Ajá Mi tanque Mi tanque de araña Estos nos gustaron Que se parece mucho, eh Se parece mucho Porque son tres versus tres En Bruxer también son tres versus tres Se parece mucho Ajá Vamos, eh Vamos, vamos Yo los voy cubriendo Así que ven Ve atrás de mí Ya, ya Vente, vente, vente Vente atrás de mí Yo me los voy a llevar Me los voy a llevar a todos Pero ya Víjense, 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 víjense Víjense Dale, dale, Cristianito Tienes que soportar ahí ¿Sí les ganaste? Bien Sí, pero ya me destruyeron Híjole Ah, ya nomás quédase Ya nomás quédase Híjole Es que ese puso su poder, Cristiancito Solo quiero ayudar Sí Ten cuidado Araña Solo está que ayúdenme Ñaña Ahí está ya Mande mi poder Ahí está ya Arañas del ataque Vayan Muere, muere Sí No, me eliminó No, no Puede ser Me eliminó, Cristiancito O la araña Araña Haga el ataque Vayan por fin No, no, no Vayan mucho con araña Con araña Yo, yo me lo llevo Yo, yo me lo llevo Pero vengan a ayudarme Ay, su poder Dominen ahí, dominen ahí Dominen ahí Yo me los traigo acá Dominen ahí Ya no dejen que se acerquen mucho ahí Porque ya nos van ganando Claro, lo llevo yo Ya mataron a mi amigo Ya lo mataron Lo llevo yo Intenta durar ahí Intenta 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 Ay, mis oreños Me lo acercaron Bien, bien, bien No, estuvo bien Estuvo bien lo que hiciste Sobreviví mucho tiempo Sí, sobreviviste Estuvo bien Por eso me sorprende Bien, Cristiancito No puede ser Tú sí sobreviviste Ahí nos va mi poder Ahí Y ahora voy por ello Voy por ello Voy por ello A ti no Tienes que aguantar Tienes que aguantar Ahí, Cristiancito Tienes que aguantar No, no duras nada No, pues es que tengo Yo me los tengo que quedar Marañas Tienes que aguantar Bien, Cristian, ahí te va mi poder Te va, ahí te va mi poder de ayudar No, Dios Pero ganamos Sí, yo soy el bujo Sí, tú debes Sí, sí Serías que ser el jugador ese ya Tú fuiste el que hizo todo ahí Bien, Cristian, entonces Chócalas Bien, eh Vamos por la última partida, Cristian Vamos por la última partida ¿Dónde? O cuál jugamos, dominación o cada estrellas Dominación Vamos por dominación Ahora sí voy a escoger a Tower ¿Tú a quién vas a escoger? A la araña A la araña No, Cristian Le puse, le puse, no puede ser ¿Cómo me salgo? No, salte, 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 salte ¿Qué no te había invitado? Sí, ¿verdad? No, 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 no hubiese invitado Híjole Zora, déjame echar esta partidita Espérame Ya me voy a echar una partidita Con unos randoms Y era el mejor ahí, ¿no? Yo duré algo Muchísimo tiempo Sí, era Y fue este mapa otra vez De no modo, amiguita, de no modo Tome, tome No va, me llegó a todos ahí Y ahí viene ese Tower Ah, no, ese es Fénix Te diga Fénix Tome, tome No puede ser Híjole No, el poder sí Los tuve Ay, no manches Oh, te destruyeron No puede ser Tengo que ganar Pero nuestro amigo y... De veras, ¿quién tengo de amigos? A ver El... El ese... Oh, tengo que destruirlos Los destruí Bien Bien, 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 bien Les quitaron una banderita Sí, sí Pero ellos llevan ocho apenas Toma, toma, toma Toma Tome, tome Tome Tengo que ponerme aquí Posicionándome aquí Ellos ya no van a poderme hacer mucho Ya he puesto Me huele Tengo que... Apúrate, apúrate, apúrate Me estoy viendo Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, no, no Pero sí Pero duré buen tiempo Ya, ya, ya 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 Ganamos Ahora sí vamos Con la última partida Cris Que en esa se me dio Vamos a ir a ver El jugador estrella Me vieron un like El jugador estrella Ajá Entonces vamos Con dominación Van Domina Voy a escoger a Toe Ahora sí Que no te invite Vamos Ahora sí ya Vamos a ir Con la última partida ¿A quién vas a escoger? Araña Bien Me parece bien Dale preparado ya Ya le di Vamos Vamos Con última partida Hola De veras ahora no perdimos ni una Ajá No perdimos ni una Así que vamos Cristiancito Vamos, vamos, vamos ¿Y ya estás listo? Sí Vamos, vamos, vamos Ahora tú me tienes que proteger Porque yo soy de larga Este tanque es de larga El escorpión Sí Y Por ¿Qué es el escorpión? ¡No me trajo! ¡Me trajo el escorpión! Ya, ya los destruí, ya los destruí ¡Ah, te chingaste! Me los llevé a los dos Me los llevé a los dos ¡Mande, los destruí a todos! Pero el escorpión es bien fuerte ¡Eh! ¡No me trajo el escorpión! ¡No me trajo el escorpión! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya los ganamos! ¡Ay, los destruí! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, Luis! Porque yo ya los tengo ¡Ay, ¡pum! ¡Ah! ¡Eres concierto, amigo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No me los destruí, ya los destruí! ¡No me los destruí, ya los destruí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mueven! ¡Mueran! ¡Dale, dale, dale! ¡Destruyan! ¡Destrué! ¡Ay, ya te calé a todos, amigo! ¡Yo me voy! ¡Yo me... ¡Dale, dale, dale! ¡Yo me lo voy a destruir! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ahora ya, dale, restate! ¡Oye, no han activado la bandera de allá! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No han activado la bandera de... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oye! ¡Es que no han activado la bandera de ustedes! ¡Activen la bandera! ¡Es que no la habían activado! ¡Por eso no! ¡No la activa! ¡Yo ya no estoy aquí esperando! ¡No se activa! ¡No se activa, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Ya cuánto tiempo llevábamos así? ¡Y nunca activé esta bandera! ¡Dale, Cris! ¡Y es que esa bandera no se activa para nosotros! ¡No, la trajo! ¡Tomen! ¡Dale, dale, dale! ¡Tome, tome, tome! ¡Sí! ¡Ay, ya, don Rúzcate! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, escorpión! ¡Ya se activó, ya se activó! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya lo destruí, ya, ya lo destruí! ¡Venganse para acá! ¡Vengan para acá, Cris! ¡Híjole, no! ¡No, no, no! ¡Van a demorar! ¡Van a expoder! ¡Ya, ya, ya, ya lo destruiste! ¡No, pues ya me destruí el escorpión! ¡El escorpión! ¡Es que esa bandera no está! ¡Aquí, no! ¡No, no, no, no! ¡Te voy a destruir! ¡No, no, no, no! ¡No me destruí el escorpión! ¡Ah! ¡Me destruyó y yo lo destruí! ¡Destruyó, destruyó, destruyó! ¡No, me destruyeron esto! ¡Ayuda, estoy atrapado! ¡Destruyó, no! ¡Destruyó, no! ¡Ya me destruyeron! ¡Tome, tome! ¡Ay, ay, ay, no! ¡No, no, no! ¿Ya te destruyeron? ¡Ay, no sigues ahí! ¡No me ha bloqueado! ¡Ya me destruyeron! ¡Tenemos que aguantar, tenemos que aguantar! ¡Tenemos que aguantar, tenemos que aguantar! ¡Aquí, vamos! ¡Destruyó a los tres! ¡Destruyó a los tres! O sea, tenemos que proteger la bandera ahí ¡Tenemos que proteger la bandera! ¡Tome, tome! ¡Ay, carajo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Destruyó! ¡Los de la familia! ¡Los que confían, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos ganando, vamos! ¡Tienes que soportar, tienes que soportar ahí! ¡Por favor, Cristian, tienes que soportar ahí! ¡No! ¡No te dejo, no te dejo! ¡No te dejo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Llegué, ya, ya, ya! ¡Llegué, ya, 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 ya! ¡Ya llegué, ya, ya! ¡Ya llegué! ¡Ganamos! Bien, Cristian, no puede ser, pero... De verdad, esa bandera, pues la tuvimos por más de un momento ahí y no se activaba. Igual esa bandera, no sé qué le pasó hoy, pero bien. Tocó con el escorpión, lo destruimos, ¿no? Yo me lo destruí más veces. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a tocar el video de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden repetir este video con si me gusta y con su suscripción. Y bueno, Cris, algo que conmigo. ¡Vaya hasta el próximo video! Ya lo escuchamos, amigo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!